De vuelta a esta partida, a la tercera, a la perdón, primera partida, segunda partida de esta primera serie El día de hoy, Inemiga Gaming en contra de Aydra Aydra se lleva la partida tras un juego de casi una hora En esta ocasión pues veremos si Inemiga consigo volarlo Oh sí, por el contrario, Aydra se lleva el 2-0, mis amigos Así que con DKGamer estamos listos para llevarles la emoción de este segundo enfrentamiento de K Sí, efectivamente, Daria aquí una partida muy buena por parte del equipo de Aydra Que logra voltear la situación en la que se encontraba Y bueno, vamos a ver qué sucede en este segundo juego Porque si nos dejó mucho tiempo Pues en este segundo juego va a ser también algo exquisito, diría yo Como la anterior partida Así es que ya estamos rápidamente en esta fase de picks avanzado Ya tenemos en este momento el equipo de Aydra Ciertamente, ¿quién es el que tiene first pick? El equipo de Inemiga Gaming Ok, tenemos rápidamente los Bans por parte del equipo de Inemiga Gaming Tenemos Beastmaster y Enchantress Que terminan siendo los removidos por parte del equipo de Inemiga Gaming Ciertamente tienes un Doom de apertura Y nuevamente buscando lo que viene siendo un Doom con la condenación Son 145 segundos de cooldown Pero que también te pueden condicionar mucho en el juego Por otro lado también tenemos el compañero por parte de este Doom termina siendo Puck Esta vez un Puck que vas a poder utilizar el drink hoy Vas a poder generar un poco más de asedio y control Dentro de lo que viene siendo esta partida Partida interesante Y es que Puck en contra de Storm Spirit Clásico matchup Entonces pues aquí dependerá de En quien termine llegando a tener el mejor prospecto de la línea Me gusta, me gusta lo que propone Enemiga en esta ocasión Terminas robando Doom Terminas teniendo buenos elementos de control Un Doom en contra de Storm Spirit O sea, comentes de anular lo del juego en general Baneos por parte de Hydra en esta ocasión Medusa, Sky y a un Timber Interesante baneo de Timber No es una opción clásica dentro de este parche Me parece que más bien están tratando de priorizar su draft Por aquí podríamos ver sobre todo Héroes de fuerza para la escuadra de Hydra Y Life Stealer como jugaron en la anterior partida Aunque ya se los robaron el Doom Podría quedar la opción de Underlord como posición número 3 Veremos con qué terminan concretando En esta ocasión pues A ver, quiero checar, quiero checar, quiero checar mis amigos Precisamente las estadísticas en esta ocasión Y aquí está, aquí está, aquí está Estadísticas en esta ocasión Pues, ok, interesante en este caso Tenemos sobre todo Héroes priorizando Como Alchemist Que podría llegar a ser una buena opción de Hydra Aunque lo nerfieron bastante en este 7.33 Todavía no tenemos en la plataforma De estadísticas La actualización directa En cuestión de Lo que es directamente el 7.33 Al haber salido apenas hace menos de 12 horas Lo dicho Sin embargo, pues La situación Aquí tendríamos que ver sobre todo Cómo se está dando En cuestión a los nuevos cambios A las nuevas situaciones Que tenemos en esta ocasión Así es Doryaki Bueno, vamos a ver qué podría suceder Con estos nuevos cambios Y bueno Ya siguiendo avanzando Con esta fase De BAMS Tenemos justamente Ya eres removido Por el equipo de Mega Gaming Tenemos Terrible Y tenemos también Nath Siren Que han sido totalmente removidos No quieres tener esa Bueno, ese R Que pueda molestar Directamente por el equipo de Hydra Nath Siren también Que termina siendo un R Bastante molestoso En la línea También termina siendo removido Y por otro lado Un Slark ¿No? Lo hemos visto El Lark Utilizando el Pons El Dark Pack Aparte de eso Shadow Dams Que puede ser una Carta muy fuerte Por parte del equipo de Hydra Pero Nath Siren también Enemiga Gaming Simplemente lo termina removiendo Por otro lado Justamente tenemos Con los Vance Por parte del equipo De Hydra Ciertamente Si Oler Square Mage The Raptor Y ahora Esta Crystal Maiden Ha sido una opción Interesante Por parte del equipo De Hydra Y ya tenemos El tercer pick Por parte del equipo de Hydra Que termina siendo Este Rubik Doreyaki Rubik Gran Magus Buena opción Y Storm Spirit Aquí junto a Rubik Vienen teniendo Buena calificación A ver Según datos De partidas competitivas En las últimas Dos semanas En esta ocasión Storm Spirit Tiende a tener Un 84% De Contest Rate Con un 52% De Win Rate Al ser piqueado Así que Viene con una buena calificación Y sobre todo Al tener esta combinación De Keeper of the Light Llega a ser una opción Bastante viable Rubik Como respuesta También llega a ser Bastante bueno A pesar de que Tiene un poquito menor De calificación Con un 39.50% De Win Rate Y el Keeper of the Light Como tercera opción Si bien es cierto Que ahora está siendo Muy bien Contra el restado Del Storm Spirit No solamente por el Doom Sino también por aquí El Silencer Que puede llegar a ser Un elemento bastante peligroso Pues sigue siendo Una buena proyección En esta primera partida De acá En esta segunda partida De acá La cuestión aquí será Cómo proyectan Sus scores Porque ya está sacrificando Digamos El juego de un De un Storm Spirit Así que necesitas Si o si Tratar de contrarrestar Con otros héroes Y aquí Una de las mejores opciones Precisamente Es Storm Spirit Storm Spirit Que en esta ocasión Perdón Alquimista Perdón Alquimista Que en esta ocasión Viene siendo el héroe Con mayor win rate 62% de win rate Una barbaridad En cuestión de competitivo Lo cual le viene Combinando bastante Bastante bien Con el Storm Y bastante bien Sobre todo Con la línea Ya sabe aquí Pero ya sea de Rubik Para buscar un juego Ya sea agresivo O ya sea de sustain En esta ocasión Pues me gusta Lo que propone La escuadra De Hydra Y solamente Para cerrar el dato En esta ocasión Te comento Que Storm Spirit Viene teniendo Muy buena sinergia Precisamente con Rubik Con un 42% De win rate Mientras que Con el Keeper Of Delight En combinación Tienen un 40% Más menos 11% De win rate De K Muy bien Excelente Con los datos Dora Y aquí Por otro lado Tenemos el equipo De enemiga Gaming Justamente Silencer Directamente Por el equipo De enemiga Para poder Controlar un poco Más el juego No sabe muy bien Que frente A un Storm Spirit Silencer Es una muy buena Opción Para poder evitar Que pueda escaparse Ya que es un héroe Que depende Mucho Del mana De Ray Click Mucho Del daño mágico Así es que Es una buena opción Incluso combinado Con lo que viene siendo El Doom El Puck El Monkey Kim También son héroes Que pueden controlar El Storm Spirit Ya sea Con la condenación Del Doom Ya sea Directamente Con lo que viene siendo El Dream Koi Por parte del Puck Incluso el Winding Rift Te puede condicionar Bastante Incluso el Monkey Kim Luego de eso Con el Bonus Strike También para poder combinar Justamente con ese Silencer Va a ser opciones Viables Por parte del equipo De enemiga Gaming Acompañado Al que Monkey Kim Va a tener el Gukum De esta manera Obtienes un poco más De armadura Pero allí también Obtienes justamente El área de lucha Por parte del Monkey Kim Un Monkey Kim Que suele escautear Bastante bien Un Monkey Kim Que también puede ser Una opción bastante buena Directamente Para poder ser Este posición Número 1 Como también Posición número 4 Ahí como que Puede haber el tema De Flex Por parte del equipo De enemiga Gaming Por otro lado Vemos las intenciones Por parte del equipo De enemiga Está baneando Héroes que puedan Molestar Al menos Que puedan reducir Pues el daño Físico Así es que Termina removiendo El Underlord Por otro lado Tenemos también Techi removido Por parte del equipo De Hydra Y curioso Me parece curioso Porque tienes Alchemix Y también Que puede Lo hemos visto también Siendo utilizado De offlaner Así es que Temblar Assassin También podría ser Una opción viable Y es que también Estos chicos O estos equipos Vienen jugando Scream muy Seguidamente Así es que Ya deben conocer Las estrategias Del uno Como del otro Pero Dorayaki Si realmente Aquí pues En esta ocasión Son dos equipos Que no se han enfrentado Directamente En el TPC Enemiga que viene De la lower De la división 2 Hydra que viene De la primera Pero Lo he dicho Ojo Vamos a banear En esta ocasión A un Please Bloodseeker Termina siendo La opción De cierre Para la escuadra De enemiga gaming Y ok Entonces Es Monkey En posición Número 4 Y Silencer 5 Interesante opción No me parece Mala del 100% Pero esperaba Haber un Monkey King Car Que llega Dentro de todo A lidiar bastante bien En contra del alquimista Bloodseeker En esta ocasión Pues no llega A ser una mala opción Llegas a tener Muy buenos elementos De control Llegas a tener Muy buenos elementos De asedio Y sobre todo Tienes una capacidad De pelea temprana Gracias a la rupture Hydra Subom Ok Mucho más sorprendente Aún Entonces Alchemist Offlaner Interesante La opción En este caso No me termina De convencer Al 100% Tengo que ser sincero Y aquí Dependerá muchísimo De la ejecución Pero En general Un Alchemist Offlaner Tiende a tener Ciertas carencias Sobre todo Al momento De llegar A concretar Una pelea Aquí Si el Bloodseeker Llega a tener Un juego Bastante favorable Pues directamente Offplay es Un Alchemist Offlaner A pesar de que Lursa es fuerte A pesar de que Lursa tiene buena proyección Le voy a dar A mi voto De confianza Enemiga En este caso Me gusta El tema Del Silencer Contrarrestando El Storm Lo mismo De la misma Manera Del Doom Y lo dicho El Bloodseeker Siento que llega A tener una buena Línea Llega a tener Capacidad De poder Anular El juego Del Alchemista De manera Temprana Ok Entonces Tu voto está Para el equipo De Enemiga Gaming Yo para poder Balancear Un poco más Las cosas Voy a ir Directamente Contra Bueno A favor Del equipo De Aydra Y para tener Un 50 50 Ciertamente Me gusta Lo que viene Generando Un Ursa Por parte De Kami Que vas a tener Mucha resistencia Directamente Contra los Right Click Por parte Del equipo De Enemiga Gaming Y es que En esta ocasión Alchemix Lo había visto Anteriormente Offlaner Así es que Vamos a ver Que sucede En esta ocasión Ya en este momento Recordándoles Chicos Que es La segunda partida Entre el equipo De El equipo De Enemiga Gaming Contra el equipo De Aydra Un equipo de Aydra Que ganó La primera partida Y un equipo De Enemiga Gaming Que va a buscar Este empate Para forzar A un tercer juego Vamos a ver Si logra El equipo De Enemiga Gaming Forzar un tercer juego O si es Aydra Quien termina Cerrando Esta partida Dore Aquí Si y es que aquí Lo dicho Enemiga Necesita si o si La victoria Porque el 2 a 0 Empezar con esa derrota Pues Sobre todo Me parece un poquito triste Porque ya lo habían tenido En sus manos La victoria De Enemiga Gaming Pero Voltea la partida A la escuadra De Aydra Así que pues Al menos Necesitarían Descontar un poquito De esta manera Con un 2 a 1 O al menos Intentar forzar Esta tercera partida Lo dicho Me gusta un poquito más Lo que propone La escuadra De Enemiga Pero ya vimos Que Aydra llega a tener Muy buena ejecución En general Con sus héroes Así que pues Veremos como se termina Decantando Este enfrentamiento De acá Sin más dilación Me parece que estamos listos Para este primer enfrentamiento Este Perdón Segundo enfrentamiento De la partida De la serie Del día de hoy Así que Vámonos De lleno Con este juego De acá Si es Muy bien chicos En este momento Estamos comenzando La segunda partida De esta primera serie Se enfrenta El equipo De Enemiga Gaming Contra La escuadra De Aydra En una partida El mejor de 3 Primera partida Ganada por parte El equipo de Aydra Con un tremenda Voltis por parte Del equipo de Aydra Y ahora vamos a ver Que terminaría sucediendo En este momento Por parte De los equipos De Aydra Y Enemiga Gaming Rápidamente Para poder presentarles Sin más dilación Tenemos a Sobat Con este Silencer Posición número 5 El siguiente pick Tenemos a Byron Con este Bluxiker Posición número 1 Siguiendo con el tercer pick Tenemos a Malruin En la parte central Con este Pug Posición número 2 El cuarto pick Viene en este momento En manos De este Monkey King En manos de Hello Scream Y por último Pero no menos Importante Tenemos a Bacia Con ese Doom Posición número 3 Mientras tanto Que tenemos En el equipo De Aydra Doroyaki Ulfzar El Urso Warrior A manos de Camus Como posición número 1 En la senda de medio Tendremos a Rayjin De Storm Spirit Para el señor Warwick A Lovelane Un alquimista Posición número 3 De el señor Cloud Acompañado por el Rubik Gran Magus De Lil Y finalmente Happy Yorara Jugando al Esalor Posición número 5 El Keeper Of The Light En el rol De Hard Support Así es Muy bien Ya comienza de partida Vamos a ver Con la toma de runas Ha sido totalmente estándar Dos por parte del equipo De Aydra Dos por parte del equipo De Hell Scream Del equipo De Nemiagaming Así es que Todo tranquilo De momento En esta Segunda partida Dora Yaki Vemos que En la parte inferior Tenemos combinación Interesante Es Cloud Conjuntamente Con Lil Que se está enfrentando A Violent Y a Sobat Por otro lado En la parte central Tenemos a Warwick Enfrentándose a Marine Mientras tanto En la parte superior Combinación Por parte de Kami Y por parte de Happy Yorara Enfrentándose a Hell Scream Y a Bacia Y a ojito Vamos a ver Cómo se da En la senda de medio Bueno Aquí lo clásico Enfrentamiento bastante clásico Storm Spirit En contra de Pug Lo dicho Pug tanto como Storm Spirit Tienen elementos De desgaste Aunque a priori Aquí el Pug Debería tener Un poquito más De control Al menos Gracias al desgaste Del Orbe Gracias al Silence También A pesar de que Ojito Vamos a ver La First Blood En la senda inferior En donde Sobat Termina cayendo Al menos En este punto Enemiga Abre Con una pequeña Kill En su contra El señor Lil Se lleva La First Blood Importantísima First Blood En esta ocasión Y es que Importante también El juego del Alchemist Aquí el Unstable Con Couchon Parece que no Pero llega a ser Una habilidad Bastante fuerte Y es que A nivel 1 Es nada más Ojito Vamos a ver Nuevamente La persecución Termina lanzándolo La mancha de sangre Pero apenas llegaba Ya te despides Mi King Uy a un golpecito Vamos a ver Lo termina buscando El Rubik No lo encuentra Pero ojo Como lo reciben En esta ocasión Al Silencer Comprometiéndolo Demasiado en la línea Una línea Claramente beneficiosa Para los chicos De Hydra Mientras que Lo dicho En la escena de medio El Storm tendría que salir Un poquito mejor posicionado Y finalmente En la parte superior Ya dependerá de la ejecución Pero normalmente Un Doom suele tener Un poquito mejor de control Hacia la línea Aparte que tienes Un Monkey King Que constantemente Te va a desgastar Y constantemente Te va a dar Muchísima Muchísima Complicación Si y ojo Que la línea Está muy avanzada Por parte De la escuadra De Hydra Por lo cual Va a tener un poco Más de tranquilidad El equipo de Amiga Yuin Para poder Farmear Lo cual Condiciona A la escuadra De Hydra A tener que acercarse Y mira lo que está haciendo Kela Scream Cada vez que puede Golpe tras golpe Ahora si Tenemos un golpe Más adicional Kela Scream Termina Condicionando Que Kami Tenga que retroceder Y en este punto En este minuto Dos de partida Tenemos el 1-0 El marcador Y justamente Que en la parte inferior Llegaba Pues este asedio Por otro lado Uy Pero que acaba de suceder Tenemos La caída Del courier Por parte De Violent En este momento Y es que Ciertamente Llegó A poder Pues eliminar Este courier Pues Lil Y llegaba Para poder Darle algunos Ítems necesarios Por parte de Violent Pero al final Como terminó muriendo No pudo entregártelo Por otro lado En la parte central Bocho asedio Directamente Contra Warwick Que termina Siendo muy desgastado Y lo único que es Condicionado A poder retroceder Y a tener que Dirigirse directamente A la runa De Bounty En esta parte Pues superior Y ojo Y ojo que De alguna manera La situación Aquí llega a ser Un poquito más Compleja En la escena inferior Porque no lo dejan Respirar este silencer Mira Ya llegaba por ahí Tienes que comprometer Nuevamente regeneración Pero demasiado Demasiado En este caso Desgaste Por parte Del equipo De Hydra Pero ojo Porque tampoco Se detiene En la parte superior En donde vemos Nuevamente El Illumina Y es que Este Illumina Nivel 1 Empieza a hacer También bastante daño En contra de Basia A pesar de que tienes Medianamente buen control Se siente también Un poquito más El control territorial Y aquí Depende 100% Al Ursa De poder concretar Un juego Mucho Mucho Más Favorable Warwick De momento También Vamos a asegurar Las runas Si no me equivoco Va a ser Una por una Y a pesar De la first blood Ya empezamos A ver también Un poquito más Del desgaste Por parte Del silencer Y sobre todo Por el tema De este Arcane course Combinada Con las Glaze of Windows Las Perdón Glaze of Wisdom Llega a tener Muy a raya Ahora si A este alquimista Tanto como Al Rubik Peleas Por arriba Y abajo Pero en ninguno De los dos Se concreta Si efectivamente Ya en este Pinto 4 de la partida Solamente tenemos La primera sangre Mientras tanto Podría llegar Otro kill más Claude se ve Condicionado Tiene que retroceder Pero De todas maneras Siendo apoyado Bailen Y ahora que está yendo Directamente contra Claude Y ahora Mientras tanto El estado en Coco Sean Que lanza Pues Claude Directamente contra Bailen Mientras tanto Van a ir Directamente contra Llel Que no va a poder Aguantar Y tenemos Otro kill más En este juego Pero esta vez Para el equipo De Nemea Gaming Que en este Minuto 5 de partida Está teniendo Otro kill Mientras tanto En la parte superior Bacia termina Siendo ejecutado Por parte de Kami Y a minuto 5 de la partida 2 a 1 El marcador Se pone arriba El equipo de Hydra Contra Nemea Gaming Y ahora el máximo colectivo Por parte de Kami Para poder tener La estabilidad Necesaria Para la línea Si y realmente Ya empieza a verse Lo que te mencionaba Un poquito más De juego activo Por parte de ambas De escuadras Y sobre todo Aquí vemos A un Bloodseeker Que empieza a controlar Mucho mejor la línea Que empieza a dominar Un poquito más Y es que ya únicamente Con esta pasiva Llega a ser bastante peligroso Puedes divear Inclusive detrás De tier 3 Allí lo veíamos Hace un par de jugadas En esta ocasión Mientras tanto Alquimista también Aprovechando para Farmear un poquito más De campamentos neutrales Y ya vemos las rotaciones Hacia la santa de medio Para proteger la runa De minuto 6 Vamos a ver Mientras tanto El Arcade Curse En esta ocasión Lo termina encontrando El Dreamcoil Llegaba a tiempo Y a Zopat Quien se lleva la kill En contra de Warwick Mientras tanto Denegamos la runa De... Ojo Lo tenía la runa Pero Lo hubiese podido Coger el Rubik Ahí un pequeño No sé si error O desconfianza Pero de todas maneras No va para nadie Esta Arcade En la senda de medio De acá Y efectivamente Doryaki Ya en esta ocasión Tenemos ahora si Vanguard por parte de Cloud Con lo cual va a buscar Al menos Tener un poco más De estabilidad En el juego Pero Está muy desgastado Necesita urgentemente Llegar al nivel 6 Para poder utilizar El Chemical Race Por otro lado En la parte superior Tenemos aquí el screen Utilizando un paso Mocreativo Para de esta manera Obtener la estabilidad En la línea Ya minutos 6 de la partida 2 a 2 el marcador Lleil Va a conversar con Hello Scream Si quedó Right Click utilizado El Facebook también Ha sido utilizado Por parte de Lleil Pero en este momento Hello Scream También conectando Right Click Tras Right Click Y de esta manera Haciendo el desgaste Respectivo Minuto 7 Casi 7 de la partida 2 a 2 el marcador Todavía tenemos La igualdad Entre ambos equipos Y es que No ha habido Como tal Un desempeño Alto Por parte de ambos equipos Está siendo estándar Buscando ciertamente La igualdad De ambos equipos Y no separarse mucho De lo que viene siendo Uno del otro Con respecto al valor neto Con respecto a la experiencia Uff Partida picante De cada partida Complicada En este punto Del juego Y es que Aquí dependen Ambos equipos De llegar a tener Un buen dominio Una buena situación Un buen control Pero en general Estamos viendo Estamos viendo Que ambos equipos Han llegado a tener A lidiar bastante bien Mientras tanto Encontramos A un Storm Spirit Nuevamente Con el Dream Call Termina siendo suficiente Para llevarse la vida Y en este caso El marcador Se pone 3 a 2 A favor De quien De los chicos De NEMIGA Gaming Así es Doriaki Ya es un 3 a 2 El marcador En minuto 8 De la partida Donde empieza A ser el equipo De enemiga gaming Que presiona Directamente al mid laner Y un mid laner Por parte del equipo De Hydra Que se encuentra En la quinta posición De valor neto Está siendo Muy controlado Este Storm Spirit Y que decir Por parte de Klaw Que está Este es un alchemix Que está obteniendo La sexta posición De valor neto Así es que Bastante Interesante Lo que viene Proponiendo Bueno Lo que viene Sucediendo Por parte del equipo De Hydra En este minuto 8 De juego Doriaki A este ritmo No pinta bien Lo que podría suceder Con el equipo De Hydra Ciertamente Por lo que Por lo ya mencionado ¿No? Justamente por lo que Viene siendo Su off laner Y su mid laner En dificultades En este juego Y así que Bueno En esta ocasión De alguna manera Necesitan Si o sea Empezar a presionar Un poquito más Los chicos De Nebiga Gaming Porque Lo dicho Necesitan aprovechar Esta ventaja inicial De Lerby En donde el alchemix Quizás no es el ero Más fuerte Donde el blockchicker Tiene la ruptura Y que es una habilidad Que llegas a tener Muchísima Muchísima ventaja Al momento de lidiar Sobre todo Al no tener inmunidad mágica No tener Lincolns Es casi que Si llegas a ejecutarlo bien Una kill segura Al menos Malrayne Si ha logrado Capitalizar su ventaja Bastante bien Sobre todo El Puga Aprovechando el Dream Coil La parte que A pesar de que No tienes todavía El Global Silence El Silencer Si ha tenido muchísimo impacto Únicamente con el Last World Y esto Ojito Le termina encontrando Al Monkey King Lo bajan del arbolito Sin embargo Va a poder sobrevivir Hellscream Aguanta el Mischief Uy Que perfecto el seteo Sin embargo Logra salir nuevamente El Dream Coil En esta ocasión La ruptura Ahora si En quien En este caso Fue en contra de Warwick Sin embargo Quiere llevarse como de lugar A la boca del lobo Bionet a punto de caer Pierde la vida Claude Termina tomando la kill Y ahora si El próximo objetivo Puede ser el Puga Intente escapar Pero el Ilusorio No va a ser suficiente Las cargas de la Magica Si le cobran un poco Más de tiempo Tiende la coquita Pero no La sobreextensión Que le termina costando Inemiga Gaming Pierde tres héroes Si efectivamente Y ahora Esto nos pinta bien Al menos En este comienzo de partida Ya estamos viendo Una recuperación necesaria Para aportar el equipo De Hydra Y justamente Muere el Puga Muere el Bloxiker Que se extendió demasiado En búsqueda de un kill Y ahora Pues es la recuperación Por parte del equipo De Hydra Pero algo que destacar todavía Que el valor neto Nuevamente Está solamente siendo Condicionada por el Hard Carry Es el Hard Carry de Kami Que está obteniendo La primera Posición De valor neto Por otro lado Warwick al menos Buscando Seguir obteniendo Un poco más de valor neto Y por otro lado Clone Que también está haciendo Lo suyo Tenemos acostumbrado A ver un Alchemix Que puede escalar bastante Pero hay que recordar Que es un Alchemix Offlaner Ya a minuto 11 de la partida El Smug ha llegado En la parte Si se dirige Hacia la parte inferior Buscando algún objetivo Objetivo que está Violent en la parte de abajo Posiblemente Podría ser encontrado Vamos a ver El War ha sido colocado Violent sigue Farmeando y farmeando Mientras tanto Acaban de visualizar Llega el Blue Light Utilizado Pero vamos a ver Si va a tener El impacto del exterior Rápidamente El Blue Light Utilizado Electric Mortgage El Faithful también Ha sido utilizado Mientras tanto El Globo en Seale Para poder contrainiciar Y de esta manera Evitar la muerte Por parte de Violent Parece que sí Lo van a conseguir Parece que sí Lo van a conseguir Y está tanto En Buenos Strike Que logra conectar Pero al final Termina perdiendo La vida Violent Y ahora es necesario Que pueda retirarse Este Storm Spirit No tiene mana Si llega el TP Rápidamente utilizado No hay Bones Strike Y en este momento Termina siendo Una buena jugada Por parte del equipo De Aira Que terminas Controlando Al Hard Carry Enemigo Pero mira Donde se meten A daiviarlo De acá Detrás de la tier 2 Inclusive Y aún así Termina saliendo Bien librado El Storm Spirit Básicamente porque El elemento de control Importante Que es el Monkey King No tenías Bones Strike Tienes 22 de cooldown Y en esta ocasión Pues lo sabía El Storm Spirit Y se arriesga A tepear No había tampoco El daño Y le termina saliendo Bien la jugada A pesar de El inicio Digamos Medianamente Cómodo Que tenía El que tuvo El equipo De De Enemiga Gaming Pues ya empezamos A ver también Una situación Un poquito más Favorable Para la Escuadra de Aira En donde Empieza a controlar Bastante bien Al Blood Seeker Ha muerto ya Dos veces A diferencia del Ursa Que no ha muerto Básicamente Sigue Sigue Escalando De manera efectiva Y esto también Se refleja en el Network 6700 del Ursa Liderando Liderando La tabla de Network Y a pesar de tener Un Doom en el equipo Contrario Pues sigue siendo Una verdadera Verdadera diferencia Casi 2000 de Network Entre cores Entre carries Llega a ser Una ventaja Una ventaja importante Sobre todo En este early game En donde te decía Una condición Muy importante Era tratar de que El Blood Llegue a ganar Su línea Mientras tanto En la senda inferior Q con comandos Utilizado Terminan Destruyéndose Ese pobre Monkey King Que quería Frenar un poquito Más del asedio Pero ahora sí Termina Perdiendo La vida Finalmente Y también Aquí podemos ver Un poquito El reflejo De lo que te decía Este nerf Que le daban Al Doom Básicamente Reduciendo A la mitad Perdón El oro Obtenido Únicamente De las unidades Gracias a su divór Así que Pues veremos Cómo se va Dando Decantando Esta partida Y a pesar de que Me gustó un poquito Más de enemiga Siento que La respuesta de Hydra Buscando un juego Mucho más activo Casi que buscando La idea de No darles Ni la capacidad De respirar Está funcionándoles Bastante Bastante bien Sí, efectivamente Doryaki Algo que me gusta Bastante Es que Ya estamos viendo La recuperación Por el equipo De Hydra Ciertamente El Alchemix Logra obtener Un poquito más De valor neto Ya con proyección A poder hacer El apoyo Necesario Para su Hard Carry Ya con una proyección A sacar esta Solar Crest Que va a tener Bastante impacto En el juego Ciertamente Para poder darle Lo que viene siendo Armadura De esta manera Pues apoyar A tu Compañero Por otro lado Vamos a hacer La puerta central Porque en eso Tenemos pelea Global Silence Ha sido activado Te va cayendo Pero Que ha condicionado Un A ver Ha condicionado Un Global Silence Que te toma Bastante cooldown Son prácticamente 130 segundos Cooldown Aparte de eso El drinko Bueno El drinko De parte De marine Se entiende Porque tiene Bajo cooldown Pero El Global Silence Sí Bueno Vamos a ver Si todavía Va a demorarse En la toma De peleas Por parte Del equipo De enemiga Gaming Ya en este minuto 14 de la partida 7-5 El marcador Aún tenemos Un K de diferencia De valor Neto por parte Del equipo De Hydra Y ahora sí Se empieza a posicionar El equipo De enemiga Gaming En la parte superior Claw estaría expuesto Son 3 heros Por parte del equipo De enemiga Gaming Claw 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 Que problemas En esta parte superior 3 heros La siguen rodeando Mientras tanto Está Hellscream En la parte superior Llega en este momento Pero mientras tanto Acá llega el Bones Strike Por otro lado Muere En esta parte del mapa Así que todavía El Google Command Utilizado por proteger El Scream Claw Que está en problemas Porque ha llegado La escuadra De Hydra Para poder Condriciar Y de esta manera Claw Termina perdiendo La vida Y son dos bajas En este video 15 de la partida De la equipo De enemiga Gaming Intentan descontar La escuadra De enemiga Buscando en esta ocasión A Happy Dirara Sin embargo Logra protegerse Y es que mira El daño De la ruptura Llega a ser suficiente Pero What Comprometes Inclusive un Dream Coil En este caso Para asegurar La kill En un posición Número 4 Esto podría ser Bien aprovechado Mientras que Hydra Intenta llevarse La X-Dobie Mortal Lo sabe Ya la escuadra En enemiga Gaming Tenemos el Doom En esta ocasión Sin embargo Deciden no utilizarlo Momentáneamente Y es que ahí El Monkey King Perdía la vida El cazador Terminaba siendo Cazado Los pájaros Disparando a las escopetas Termina siendo Una situación Bastante complicada Para enemiga Gaming Aun así Logran Momentáneamente Frenar el intento De Roshan Por parte de los chicos De Hydra Lo cual pues Les va a dar Un poquito más de tiempo Ahora sí Se lanzan de lleno Sin embargo El Enraig Por parte del Ursa Le permite tanquearse Todo el daño Sin mayor complicación Y de momento Pues ambas escuadras Acechándose Aunque Hydra Va a llegar a ser Al Roshan No le importa nada Y es que lo necesita A sabiendas de que El Bloodseeker Este en la parte inferior Y no tiene TP Pero tiene el Twin Gate Así que cuidado Todavía es peligroso No tienen el daño necesario A ver si deciden responder TP por parte También de Puigdeca Efectivamente vamos a ver Tenemos también Que va a ser utilizado Por parte de Sobat Mientras tanto reposicionándose El equipo de Aira Vamos a ver lo que podría suceder Bastia que también está buscando Conectar Esta condenación Volando rápidamente Utilizado Mientras tanto El bonus del bonus Que quería conectar Que el screen Pero al final Termina Pensándolo Porque había mucho movimiento Por parte del equipo de Aira Mientras tanto El equipo de Aira En búsqueda De la primera Roshan De la partida Acá a llegar El primer Roshan Mientras tanto Va a buscar Un siguiente objetivo Acaba de visualizarlas En la Kinesis El resultado Con Cotion Directamente contra Basia Basia que está en problemas Y acá también Electriportes Para poder condicionar El Drinkoy de 3 Pero no va a ser suficiente Porque en este momento Sí que todavía La persecución Directamente Contra el Puck por parte de la Kinesis Por parte de ese Rubik De este Silencer Haydra parece Que empieza a tomar Gaming Que el equipo de la Kinesis Y aquí es el equipo de Aira Hacia su Rubik Que bonita Y es que no te creo Lo que está pasando El Drinkoy por parte De Lee nuevamente Para poder condicionar Y es que el Drinkoy Como lo decía anteriormente de dorayaki termina siendo de bajón además a esto tiene que estar sumado la reducción de cooldown que tiene justamente a ruby para poder generar todavía este drink hoy termina siendo bastante eficiente en este momento ya en este punto dorayaki tenemos justamente 10 minutos y una partida 16 a 6 del marcador 9k de diferencia de valor neto así es que termina siendo algo bastante pues impecable corrijo lo dicho el caso el rango que tiene lo que viene siendo ruby viene siendo bastante bueno en la partida dorayaki si es que parte del rango básicamente también el spell amplification que llega a tener los hechizos robados es muy muy importante entonces hoy estoy seguro que va a tener pesadillas del ruby el hook con este ruby básicamente porque lo está lo está pero aquí controlando de una manera abrumadora de acá en este punto pues ya depende un poquito más de cómo llegue a resetear un poquito más del juego pero factores claves aquí el monkey king es un héroe que debe generar desbalance alrededor del juego alrededor del early game perdón tienes que tratar de concretar un juego mucho más activo mucho más de notorio me atrevería a decir y en este punto el monkey king está boneless strike a lo mucho que puede llegar a frenar a un aidera mucho más activo pero de ahí no tienes impacto ya vimos que inclusive el wukong comand no le importa el ruby el ruby que es en teoría el héroe más débil de la escuadra de hitter se tanquea el wukong comand sin mayor problema porque no hay daño por parte del monkey king y obviamente al ser posición número 4 es esperable dentro de todo el problema es que básicamente estás quemando una carta importantísima y no le permite llegar a tener el efecto deseado a tu posición número 4 y a diferencia de el ruby aquí el monkey king ya no tiene tanta idea de escalar hacia el mid game sino ya tendríamos que esperar hacia un mid de tardío e inclusive el late game para poder retomar el impacto de este héroe y sobre todo también el bloodseeker realmente mira bloodseeker minuto 21 con apenas un mailtrum y tratando de llegar a esta bkb es muy complicado de que pueda llegar a tener este efecto a diferencia de un ursa que ya tiene baser ya tiene daga ya tiene battlefield y proyectándose una visa al blade es cualquier héroe cualquiera es viable que pueda terminar cayendo ante las garras de este ursa guardia rica y ojo daría aquí que justamente tenemos el valor neto por parte de él hace poco no más era prácticamente igualado con violin así es que son ocho mil de ocho mil cien de valor neto y es que el impacto que está haciendo esta ruta es totalmente increíble además que porque incluso la el tormentor de terminado otorgando a la ganding shark directamente a este rubik y ahora el segundo tormentor que termina tomando el equipo de ayer a le termina otorgando a warwick este a ganding shark con lo cual ya tienes dos eres bastante pues con esta ganding shark que van a tener un poco más de impacto y un poco más de asedio y en ese punto en este viento 20 de la partida 16 a 6 del marcador mientras tanto llegan los talco cojo por parte de cloud buscando algún objetivo acaba de ser silenciado acaba de ser controlado la telequinesis que utiliza al deal para poder evitar que pueda caer su alquimismo y en algo ley y también para poder utilizar el problema se le ha utilizado en problemas se encuentra en este momento bluxi que está a punto de perder la vida hasta el ursa guardia va a ser el que va a caer en esta partida no termina cayendo primero violencia y muere también cami desaparece en este momento este urso guardia por otro lado esta vez el equipo autorizado llega también este inferno ley por parte va hacia buscando en este momento en el escape de toda esta agresión para el final hacia estar perdiendo la vida juntamente con sobat y tenemos prácticamente casi 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 solamente falta el puc para un tingua y casi a favor del equipo de ayer a que en este momento intercambio de cuatro por uno en esta última pelea y es que qué partidazas está jugando este rubik de cada una partida pero excepcional como tú mencionabas prolijo el juego totalmente del rubik en unstapable el posición número 4 básicamente te da una idea del juego control asedio absoluto y en este punto de la partida y empezamos a ver la carencia el bluxi que básicamente termina con quemando todos los recursos y aún así no llegas a llevarte ningún aquí el individual o sea no puedes llevarte ningún support tan siquiera como para poder al menos intentar descontar a diferencia de el ursa en donde ya vemos que se pudo o sea para llevarse el ursa tuvieron que meterle absolutamente todo a él y aún así les terminó costando bastante y la respuesta de aydra fue pues básicamente el intercambio de cuatro por uno que claramente le favorece así que la situación llega a ser bastante comprometedora y aquí dependen 100% de tratar de no frenar esta sedia los chicos de aydra necesitan sí o sí tratar de apretar ahorcar a un enemiga que difícilmente se va a poder recuperar en este parche en donde castigas muchísimo muchísimo la idea de farm constante y que es lo que ha estado haciendo el bloodseeker aparte que tienes a un alquimista que ya empieza a escalar mucho más temprano y que puede llegar a generar o ser una pieza clave para la idea de generar un poquito más de snowball hacia este minuto 24 de partida así que cuáles son las opciones de enemiga básicamente un error por parte de aydra intentar buscar pickups intentar separar a la escuadra de aydra intentar buscar kills individuales tratar de sobre todo eso no que no se encuentren en conjunto porque hasta este punto efectivamente mira ahí encontramos del ruby peligroso en esta ocasión pues esta kill va a terminar siendo importante porque tenía racha de acá y efectivamente tenía 6k bueno 6 kills de racha mientras tanto en ese momento tenemos la respuesta por parte del equipo de aydra muere en ese momento marrin muere también jano scream en problemas se encuentra base a base que podría perder la vida pero al final el tp le termina salvando la vida y al final quien se termina llevando el kill por parte marrin termina obteniendo este kill en pues este ruby donde le da una buena inyección de valor neto pero también termina cayendo marrin así es que no ha sido del todo contundente al menos haberse llevado este kill claro que si es satisfactorio sí pero bueno en el toma de objetivos como que al final termina siendo favor del equipo de aydra son mil dos mil ciento doce de valor neto bueno de valor neto ganado a diferencia de los 753 por parte del equipo de enemiga gaming ahora sí la situación son es que 16 mil de network minuto 25 es bastante bastante fuerte y sobre todo no veo un escenario directo en el que al menos en cuestión de teamfight pueda llegar a resolverlo bastante bien en la escuadra enemiga dependen al cien por ciento de de la defensa de high ground y aún así no es como que tan seguro digamos que la mayor carencia de los chicos de aydra es precisamente la presión de estructuras no un ursa no es precisamente un héroe que se enfoque en tomar torres en destruir estructuras pero aquí tienes de storm aquí tienes alche digamos que es el único la única pata de la cual cogea a la escuadra de aydra pero lo dicho tampoco es una situación que indignante mientras tanto no 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 va a encontrarlo casi casi que se mostraba por ahí el alquimista pero rompe el smug sale inmediatamente y no va a pasar a mayores de acá si efectivamente se termina salvando diría yo club es que también tomó una decisión interesante porque justo está yendo al twin game y después decidió dijo dijo mejor media vuelta no quiero arriesgarme y es que el guard también posicionado le termina dando la visión por parte del equipo de enemiga gaming con lo cual se termina bueno termina retociciendo por otro lado ya tenemos rojan en el juego así es que faltaría que el ursa warrior por parte de cami llegue a poder tomar esta equidad inmortal vamos a ver si van a ir clandagar también tenemos el que me cae por parte cloud para poder tanquear y ahora sí comienza el aseo directamente contra rojan en este punto 27 la partida 22 a 8 el marcador con 16 cada diferencia de valor neto el equipo de aydra está sacando gran ventaja contra el equipo de enemiga gaming que en este momento está buscando pues al gustico en este juego pero no tenemos ahora sí rojan por parte del equipo de ayer y tenemos este rojan que termina bueno este aquí de mortal que va directamente por parte a close no a principalmente al ursa warrior por parte cami y este chis para warwick y ahora sí con un ejes de inmortal puede no solamente tomar tier 2 sino inclusive tocar las puertas del cairon de enemigo así que es una opción bastante bastante importante la que terminó en consiguiendo los chicos de aydra al menos recordemos que mira ahora en mal rain se lleva las runas de experiencia de los ayer sin embargo ahora las runas de experiencia funcionan un poquito distinto mis amigos con esta actualización 7.33 haciendo que la experiencia se le dé al héroe con menor nivel es decir en este caso le estaría dando a ver ahora les confirmo al silencer al que no está mal realmente no está mal dentro de todo es un héroe que aprovecha bastante bastante bien los niveles mientras tanto lo dicho ya una tier 2 ha caído casi que la tier 3 está a media media vida está aquí intentando asediar la escuadra de aydra pero cuidado porque enemiga gaming tiene una relativamente buena defensa de cairon y lo dicho es la única condicionante la única situación en la que veo que podrían contrarrestar esta partida porque caso contrario están muy pero que muy complicados de acá y efectivamente daré aquí minuto 20 de la partida son 17 cada diferencia de valor dentro por parte de aydra lo vimos también en la anterior partida por parte del equipo de enemiga gaming pero no sé si es que será lo mismo con el equipo de ayuda mientras tanto rápidamente por ahí de electric portas utilizado para poder controlar a marín marín que podría parar la vida mientras tanto llega la condenación llega ruptor también utilizado en problemas se encuentra este storm spirit y storm spirit que todavía tiene la capacidad de voluntad pero en ese momento warwick termina perdiendo la vida mientras tanto ahora sí es una buena buena pelea por parte del equipo de enemiga gaming que termina ok muriendo su monkey king pero al final terminas tomando un botín bastante beneficioso que es la vida por parte de storm spirit que al final termina entregando una buena cantidad de valor neto en el intercambio tenemos 1473 de valor neto por parte del equipo de enemiga gaming ganado y solamente 35 por parte del equipo de aydra picante la cancha en esta ocasión es aquí en el storm si llega a ser bastante bastante complicada no porque una racha de seis víctimas que sobre todo se la lleva el bloodseeker eso es lo importante se la lleva el carry enemigo que es al que más le beneficia básicamente porque le va a permitir recuperar un poquito está este juego que había sido bastante complicado aún así se mantienen las profundidades del network únicamente superando a los support y tampoco es que por tanto al rubik aquí el ursa todavía con egis o inmortal intenta presionar la estructura pero únicamente necesitan que regrese el storm spirit y es que realmente tienes que comprometer todos los recursos para también asesinar a este storm porque si no si no comprometidos del doom tenía el queso ahí tenía la bkb para escapar así que una decisión sabia ahora bien aydra ya lo que necesita es un juego en bloque el juego en bloque es lo que más le va a beneficiar porque directamente no puede responder la escuadra de enemiga esto no puede poder o sea no tiene la capacidad de poder contrarrestar así que con esto tendrían que en papel poder cerrar el juego de la manera más rápida posible los chicos de aydra y evitar sobre todo que el bloodseeker se recupere a pesar de que tiene un amante está y es que mira tiene un amante está ahí pero el el urso va vertiendo una battlefield entonces estoy viendo todas las situaciones y en todas las los escenarios que 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 podían darse realmente enemiga tiene elementos para contrarrestar pero sacrificas todo para asesinar un héroe fuerte y la respuesta de aydra es destrozarte una vez que compromete todos los recursos entonces los escenarios no pintan para nada bien para la escuadra de aydra vamos a ver si en esta ocasión aprovechan este segundo éxito inmortal el roshan está por terminar en dos minutos y hoy y esto me dolió hasta mí de acá efectivamente porque turbina tiene pulverizado bailando de muere bailando muere sobate mientras tanto tenemos todavía el uso de la serie por por todo el equipo y ahora si el uso ciertamente de la fortificación por por todo el equipo de enemiga que también sigue siendo utilizado por por el equipo de aire golpeando y golpeando por el y golpeando la estructura de la parte central y ahora sí va a punto de caer la estructura si termina cayendo la estructura pierdo 3 de la parte central que todavía el asedio por parte del equipo de aire busca y busca la barraca de mil y en cualquier momento va a caer esta barraca de mil y ya en este minuto 32 de partida donde la probabilidad victoria está haciendo 95 para el equipo de aydra 5% de fe para el equipo de enemigo gaming mientras tanto nuevamente ok es en la telequinesis por por delique termina alejando a cami pero cami dice no yo quiero esta barraca de rango así que lo termina tomando se termina ya el tiempo de la xdk y ahora sí tenemos bueno la regeneración ahí que le permite llegar a tener una vez que no ha sido consumida en la inmortalidad y el smog se viene por parte de enemiga a sabiendas de que ya no haya xdk y es que eso es lo que necesita generar pickups tratar de buscar alguna apertura porque si se quedan encerradas las bases es una lenta perdición es una muerte mucho más lenta mientras que hoy es que el destino le sonría esa storm spirit habiendo obtenido una runa de arcane en este caso ya la utiliza cuidado porque aquí se puede revelar los smog terminan viendo un ilusorio or cuidado con el pub ya lo vieron tienen la visión necesaria y en esta ocasión cuidado en los double concussion se termina estuneando a sí mismo este alquimista mientras tanto vamos a ver intentando subir a hiron pero lo termina encontrando global silent utilizado la bkb pueden llegar a derretirse a este blood seeker termina perdiendo la vida y es que en esta ocasión el buco con comand únicamente para el sur un poquito más de tiempo pero no es lo suficiente va a ser la próxima víctima unstoppable con el doble kill en manos de cami y dame la tercera porque claro que sí 4 por nada en el intercambio y es que a este blood seeker no lo dejan ni respirar de acá de la misma manera que murió en la anterior pelea es se repite el exacto escenario sí bueno ahora sí las cosas terminan siendo bastante pues de bastante control por por todo el equipo de enemigo gaming diré el equipo de aire y ahora vamos car todavía el siguiente objetivo que va a ser el ser de barracas de laboral los tíos 3 no hay a resurrección bueno no hay forma de poder resucitar por por todo el equipo de mega gaming ya empieza a castigar el equipo de aire a ella comienza a golpear y golpear y golpear esta estructura de la parte inferior y un tremendo pero yo sinceramente me quedo con lille ha sido un tremendo por lo que está ocasionando en esta ocasión y pues lo que ha hecho que el equipo de aire a pueda tener esta capacidad de valor neto ya en este minuto 34 de partida donde el equipo de aire está con a un pie a un pie no más un pasito un pasito de poder obtener la victoria y ojo que estamos en 99 por ciento de prohibido victoria por parte del equipo de aire 1 por ciento de fe por parte del equipo de enemigo gaming mi hermano dorayaki y realmente aquí ya es cuestión de apretar el acelerador por parte de la escuadra de aire no pero tampoco pueden confiarse me parece bien que están jugando seguros confiando aquí en que pues básicamente pueden llegar a tener una partida segura y no necesariamente adelantarse así que cuidado aquí lo vemos en esta ocasión unstable con caution ya ha sido canalizada sin embargo se va a autoestunear el alquimista peligro peligro ahí está se termina saliendo worry en esta ocasión salto largo hacia la senda superior en donde termina refugiándose junto a la cercanía de sus compañeros 7 segundos para saber el verdadero tiempo de roshan la cuestión es a ver si ya nos terminarán dando cuánto 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 es el verdadero roshan y en esta ocasión es 14 segundos roshan temprano ambas escuadras podrían pelear este objetivo la pregunta es querrán hacerlo claro que sí se lanza storm spirit en esta ocasión pero no encuentra nadie en casa o al menos no todavía quien sí termina encontrando es el blog right tienen dominado el higher on los chicos de aydra por lo cual de enemiga perdón por lo cual aydra tendría unos problemitas por aquí el escáner ya había sido utilizado ahora está observo con cojón se puede lanzar pero se autoestunea a sí mismo cuidado porque la mancha de sangre ha sido canalizada de acá y en esta ocasión se repliega la escuadra de enemiga de aydra hacia la seguridad de la fuente de lotos únicamente sí efectivamente vamos a ver qué podría ser bueno el equipo de aydra buscando todavía de alguna manera pelear contra el equipo de enemiga gaming también cuidando y pues posicionándose en otra parte del mapa vamos a ver lo que podría generarse ya en este minuto 36 de partida al bolide también para poder buscar algún objetivo pero no lo van a encontrarlo mientras tanto nuevamente al bolide buscando avanzar y ahora sí es en este momento así es que llega con este blindager también va habiendo quitado lo que es ese link of fear termina utilizando la contentación del global también ha sido utilizado por parte de este de este silencer mientras que en este momento tenemos el rubico de utilizar la telequinesia para poder salvarse para al final de armena cayendo para que el screen y termina perdiendo la vida violent termina cayendo sopa también mientras tanto que el screen que no va a poder aguantar siendo ejecutado por otro lado quien quede de guerra era este y aquí tenemos el jefe victoria por parte del equipo de aydra que en esta ocasión ha logrado conseguir esta partida a favor de la cerrando el juego dos a cero de hoy aquí y es que realmente el bloodseeker de una partida de pesadilla en este juego el mvp creo que ni siquiera tenemos que preguntar lo de acá ese rubik llega a ser una verdadera locura un juego pero excelente por parte de ese rubik